Voy a volver a explicarlo, pero simplemente lo voy a dejar caer y ya está, chavales Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿vale? Atentos a la primera frase Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que este parche es una mierda, ¿vale? Vamos a partir de esa base Pero no siento que Riot se esté pasando por el forro lo que nosotros decimos O sea, siento que si ellos han decidido no hacer un hotfix este fin de semana Es o bien porque no podían o porque de verdad querían comprobar otro tipo de cosas Porque insisto, nosotros somos unos putos randoms que juegan a su juego Que sí que es verdad que son muy importantes para que su juego funcione Pero no tenemos ni puta idea de lo que pasa en Riot Games en la oficina, tío ¿Por qué han decidido no hacer parches en función de qué hacen los parches? ¿Cómo diseñan el juego? ¿De cara a qué target de público lo hacen? ¿Tú piensa que tenemos cada uno nuestro punto de vista? Uno será menos tryhard, otro más tryhard, uno jugará cuatro horas al día, otro ocho como yo Uno jugará una partida cada dos semanas La realidad, no tenemos ni puta idea y les metemos mierda todo el día por todo Así que yo ya estoy un poco, o sea, no sé Yo, sinceramente, creo que hay que darle un poco de margen también, ¿sabes? Ellos muchas veces recurren al argumento de que no quieren cambiar demasiado rápido las cosas Por los jugadores casual, puedo entenderlo Pero tío, no podemos estar tirándole mierda por todo siempre, tío O sea, si la empresa fuera tan jodidamente mala ¿Por qué nos pasamos el día entero jugando a sus juegos? Insisto, estoy de acuerdo con vosotros en que este parche es una mierda Y la decisión me parece mala Pero tío, ¿por qué estamos aquí perdiendo el tiempo si tampoco nos gusta el juego, tío? Al que tanto le moleste que se pire, tío No sé Porque nos encanta quejarnos, ya Nos encanta quejarnos, llorar, supongo Ah, fuck Uy, menos mal Se quejan los que no se están aprovechando del error ¿Te refieres? Venga ya, tío O sea, la gente que no está jugando divinos A ver, que yo entiendo perfectamente que no queréis jugar a CFT en este parche, ¿vale? Pero aquí no somos todos, de las 1862 personas Por lo menos la mitad soy unos sucios divinos players como yo Pero tal cual, ¿eh? Que sí, que sí, que divinos están rotos Que tengo yo, yo soy súper honorable Que yo no juego divinos nunca, tío Yo nunca juego a la compu P del momento Y una polla Si os puedo revisar vuestros historiales Más de la mitad estáis jugando divinos, pero del tirón O sea, lo tengo clarísimo Estáis todos abusando divinos Que da gusto, tío Que sí, que están OP y hay que nerfearlos Pero vaya, el elo que está aprovechando la peña Ahí estamos todos, ¿eh? Son puntos de vista respecto a todos los... Eso no quita que yo pueda pensar diferente ¿Quién ha dicho eso, tío? Claro que pueda pensar diferente Faltaría más, tío Yo no juego divinos rara vez Juego sharp shooters ¿Y qué juegas, tío? ¿Y qué juegas todo esto? Ninja Warlords Valiente Yo hasta este parche he jugado a Vanguardia Místico ¿Qué? Qué preciosa es la vida a veces, chat Qué bonita es la vida a veces, tío ¿Perder un Solari y perder un C Que ha cambiado una capa de fuego solar? Worth it Era ninja, tío Si fuera tankage level 2 Es que no hace falta hacer winstreak aquí, tío Probablemente haremos full lustreak, la verdad Nos marcamos un CD de esta partida, tío Qué felices me hacen las partidas O sea, qué felices me hacen las salidas de desfortuna Te lo juro, tío Ojo Buenas loss incluso, ¿o qué? O mierdón pa' mí Ah, mierdón pa' mí Tank en chope Kek Estoy jugando a Ari con Vanguardia Místico He metido dos top 1 y un top 2 Espera tú un segundo Nice Tochísimo, tío Si vamos a hacer lustreak lo hacemos bien Que puedo pegar a la Catarina sin objetos para ser fichas La verdad que sí Esta es la típica partida de intear como un desgraciado, tío Y luego rezar porque canjeamos fortuna Y ya está Esta partida es un top 8 o un top 1 Según si canjeamos fortuna o no, chavales ¿Podríamos haberlo enfocado a otra manera? Pues sí, pero hemos decidido el camino El camino YOLO Nadie dice que esta sea la única ruta de juego viable, ¿vale? Pero hemos venido a jugar Esa no ha sido para nada, tú ¿Qué pasa de Matt Lion? ¿Qué tal, tío? ¿No era bueno el Jax de antes? Sí Diego, te veo afectado por el síndrome de los divinos, ¿eh? Diego, tío, creo que necesitas desintoxicarte Te veo un poquito enfermo con los divinos, amigo Tienes que pensar que hay otras fichas en las tiendas que no son divinos, Diego Yo sé que es difícil salir de la droga, ¿vale? Lo comprendo Pero se puede, créeme Joder, queréis matar a alguien, tío Que perderme da igual Pero no lo dejéis todo a un toque, tío Me cago en la puta Ahora, empezaba a jugar en 60 de vida, tío La mitiquísima empezaba a jugar en 70 de vida El tema es que O sea, tenemos que asegurarnos de perder contra este tío también Porque si no la full lustre se nos va a la puta, tío ¿Cómo me aseguro perder contra este señor, tío? Si este está más en la puta mierda que yo, chaval Si es que tiene dos Nidalee al uno Una Vayne al uno y un Wuccar al uno, tío Significa que no puedo hacer el Solari, tío Simplemente tengo que esquivar y encontrármelo y ya está, ¿no? ¿Y cómo tiene más vida que yo, tío? ¿Por qué tiene más vida que yo, tío? What the fuck? Jinx 2 ¿Hola? ¿Esto lo puedo mejorar o qué? Joder, es que es muy yo lo mejorarlo, ¿eh? Vale, vale, ha conseguido un Jax, chat No pasa nada Se puede, se puede Si nos enfrentamos a él Ah, ha metido cuatro de vino, entonces No, confiamos, tío, confiamos Please Please pongan es contra él, tío Please Por favor, que sea una derrota razonable Vale, va a ser un palizote igual Vale, va a ser un palizote de todos modos Genial Bueno, bueno, al menos garantizamos la Windstreet O sea, la Lustreak, perdón La Windstreet, sí, la Windstreet ¡Oh! Hemos matado a Ficho, a Campana ¿Y este qué le pasa, tío? ¿Tú por qué estás nivel 5-0 de oro 76 de vida, tío? What the fuck? Este es bueno Este es muy bueno No sé si comprarlo, hacer pre-level y esperar La lente, sí ¿Te riste de su ficha? Te abrí la cabeza Hombre, porque metió divino No te jode, Nero ¿Has visto el cambio que ha hecho en la compo, tío? Ha sacado toda su mesa para meter divino No te fastidia Claro que va hasta OP, tío Ha cambiado su Nidalee Y todas sus mierdas para meter divino Oye, vaya Pues de repente tiene una compo de verdad No te jode Vale, perfecto Ese sentido de vida Perfecto Necesitamos una win Una derrota más, chavales Una derrota más Que ya nos pueden salir legendarias Una derrotilla más necesitamos Menuda payezas Sí, nos han pegado un poco fuerte, la verdad Un poquillo Difícil va a ser ganarla después No, no, no Si confiamos, todo está hecho, tío Solo se trata de confiar La confianza es clave, chavales ¿Era Ashe? Fue 10 derrotas Sí, te pueden salir legendarias Son 6 derrotas cuando sale la legendaria Sí, antes eran 4, ahora es en 6, eh Mil Esta partida es rezar al derrot de fortuna Correcto ¿Otro solo hay? Joder, qué horror de ítems Mira Ashe, tío Me cago en la leche Portal ZZ, ¿no? ¿Quién quiere el portal ZZ, tío? Ani Quita ese timo Y me quedo sin mesa, tío ¿O cuál es el plan? Quita ese timo y... ¿Y qué? Y a chuparla, ¿no? No me importa ganar aquí Si gano aquí ya está bien Porque lo difícil va a ser canjear fortuna Estamos ya en el punto en el que Cualquier victoria la firmamos, tío Da igual si ganamos aquí, eh Da igual si no es un canjeo de 6 El tema es ganar en algún momento Porque es mejor ganar ahora Que no ganar nunca, tío Prefiero ganar ahora Y que no salga legendarias Que no ganar en mi puta vida Porque no ganar en mi puta vida Sí que es un problema, tío Ahora por lo menos tenemos opción de remontada ¿Sabes? Ahí, ahí Perfecto, perfecto Very nice Vale Cuatro sharp shooters, sí Pero Brawler por encima de esto, ¿no? Ya necesitamos fortuna Solo si nos sale Jinx ¿Qué coño hago con esta mierda, tío? Tuna Bramble O sea, el shooter sin ítem de daño Suena espectacular, la verdad, tío Pues una gárgola Si es una gárgola Que me quedo sin QSS Si es una Bramble Me quedo sin Solari número 2 Qué bien No, no me gustan usar ítems aquí, tío ¿Por qué no ambas? Es que no me gusta no usar ni un solo ítem aquí, chavales Por eso hago esta mierda No sé si tendrá más o menos sentido Pero no usar ítems aquí Creo que es peor, incluso O sea, que no usar Tengo como os Ahí lo llevas, tío Han solicitado que diga algo en alemán, ¿vale? Por eso he soltado la parrafada, chavales Sí, correcto Entendible que tenga un buen día Hay otro tío con sharpshooters Con Jinx Pero no tiene sharpshooter chosen Yo sí, tío De Sanix sobra un montón Pero es que no quiero darle El sol aria timo aún, ¿no? No he hecho nada ni dos, así que No creo que sea partida de aria, la verdad, ¿no? Sí, sí Tenemos bastantes fichotes de aria ahora mismo A ver, me gustaría que fuese partida sharpshooters Pero tengo literalmente Cero ítems para todo Así que De full lustreak a full winstreak, let's go Pues si Reve no está jugando ya, ¿no, Rax? ¿Qué no es tu carry con jazpshooter? Jinx Jinx Timo Tú elijas, tío Según los ítems que te den Joder, es que vaya salida, macho Joder Que vaya salida para aria también, te digo tú Es mejor Esto y esto, ¿no? I guess El team hemos elegido con 15 menos de mana Calilita en rama Sí, está mamadísimo, chaval Y a perder racha dentro de crips Ahí hay un Warwick chat Voy a echarle de menos, chavales Si le ganamos a Warwick Estaré gratamente sorprendido Buena ultiari, la verdad, sí Buena mierda de ulti Otra buena ultiari Súper ulti, la verdad ¡Oh! Racha de crips Racha de crips Ed Joder, esto parece La partida de De aria, tío Esto parece un party 2 que aria Que flipas, chaval Tenemos Kalis Está bien Que ayuda a que aria one shot No está mal de todo Adiós, aria Hasta nuevo QSS Spellcryst Kalis Esto es aria, tío Esto es aria, chavales También podría ser Esto es aria, pero del tirón, chaval Esto quiere Sí, 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 sí Dale, dale, dale Todo para ti mientras Timin Esto no lo necesito Esto es para transición Estos son todos los vanguardias que quiero Vale, a la vuelta creo que vendemos a Timin Que bueno, tío ¿No es mejor Timin y aria en la esquina de nida y vaina? Puede ser Puede ser Lo que pasa es que cargarme a Timin aquí es un poquito yolo, ¿no? Ani 3 No quiero ir a Ani 3, tío Ani la vendo dentro de poco también Podemos usar eso mientras tanto Un par de rondoskis Compo más extraña, macho ¿Qué compo juegas, no ibu? Sí Quizás era Thresh por Vainer Pero es que es Vainer 2, tú Tío, Ani, en serio El día que Ani tenga el cerebro Antes daba igual Porque como hacía tantos años O sea, siempre podías tiras con Ani para adelante, ¿sabes? Ese Kindred es mi top de PS No creo que venda Kindred aquí ahora mismo, tío ¿Crees que esa Kindred es mejor que Timon? No, hombre, pero No puedes predecir lo que va a pasar, ¿no? No puedo jugar a esto aquí ahora mismo, tío No tengo un static ni mierdas, macho ¿Cómo se supone que juego Warwick aquí, tío? Mira mis ítems, tío El chat se vuelve loco Pero ¿cómo se supone que juego Warwick ahí, tío? O sea, no puedo, chat Mirad mis putos ítems, chat Ah, fuck, he troleado con el Karith ¿Qué juego? Warwick sin ítems, tío O sea, venga ya ¿What the fuck has troleado? Nah, estoy bastante convencido Que no hay que coger a Warwick ahí También estoy bastante convencido De que me vaya a flamear el resto de la partida por ello Pero no me preocupa lo más mínimo Tengo la certeza de que jugar a Warwick ahí Sin ítems es basura No pasa nada Ahora un static Sí, ahora me darán static Por supuesto, eso es así El juego funciona así, se sabe ¿No coge a Warwick? Pues toma, statics Aparenta seguridad No, yo lo tengo clarísimo Me podéis flamear lo que queráis, tío No voy a jugar Warwick sin un puto ítem de Warwick, chat Ni siquiera me parece tan bueno Warwick sin ítems Que queréis meter mierda Bienvenidos, eh Me la suda bastante, la verdad No voy a jugar Warwick con cero puto ítems de Warwick, tío Ese no sé si es suficientemente bueno, la verdad Supongo que para ahora mismo sí, ¿no? Esta ya sobra, ¿no? La verdad no le estoy dando el calizar y tiene razón Estaba centrado en otras cosas y no he pensado en eso Tiene absolutamente toda la razón Ese canin tampoco hace el apaño, tú Nada, hay que bajar toda la pasta ya Estoy trolleando No estoy trolleando por no haber escogido Warwick Estoy trolleando por no rolear Puta Kali, tío Ya Kali, perfectito, eso es normal It's okay Mmm, si fuera Mítico hubiera sido acojonante, tío Hostia, espérate Era ese Juan y Dread, chat Y ahora no me da tiempo a hacer ese último cambio Sejuani 3, pero Aria 1 Equilibrado como todo en la vida, tío Aria 1 no puede hacer una mierda contra Warwick, tío Menos mal que la Sejuani estaba rotísima, chaval Hay que cambiar la vaina de los cojones por Thresh, ¿verdad? Airy Fencing, tío Muchas gracias por la raid Muchas gracias, majo Ahora el problema es Que necesito hacer esto Y necesito un target para el Solar y el Kali Que creo que no tengo tanta prisa Como para que tenga a ser justamente ahora, ¿no? Porque preferiría a Shen aquí igual Pero necesitaba redistribuir el item, tío ¿Qué pasa, Drifency? ¿Qué tal, tío? Casio, ya, ya Si es que el tema es El Kali y el Solari tienen que ir al campeón Que está a nivel 2, chat Para que el Solari se aproveche bien el buffo Si no, no Esto es el gorrito por la lente ¿Sale pistola? No creo No creo que yo la li, ¿verdad? No Guay A ver, la compo se ha quedado de loco Lo que no tenemos es a Ari Pero en cuanto a la proyección de compo De puta madre, ¿sabes? Lo que no tenemos una puta Ari al 2 Pero, oye ¡Coño, Yumi! ¡Joder! ¡Dios mío! Era Warwick, tío ¡Oh, baby! ¡We did it! ¡Let's go! Ari 3 O sea, Ari Sejuani 3 Pero Ari 1 ¡Jajaja! ¡Let's go! La Sejuani esta Se la va a pasar pipa, tú Atentos al dañito de la cerda 0-3 carry Ha trolleado la ulti, tío Que ha sido esa mierda, Sejuani Menos mal que ha tirado otra justo después Está trolleando, pero da igual Porque está al 3 Se puede permitir trollear, chavales Porque está a nivel 3, tío O sea que es Si trolleada da igual Porque está mamadísima Anyway Necesito ver las tasas ¡Oh! Espérate, segundo ¿Se puede? ¡Oh! Mi Sejuani tiene 4.040 de vida 360 de armadura y 80 de resistencia Bágica, chat Y encima mi principal DPS En la combo Maravilloso, tío Me encanta Falta un poquillo de vida, ¿no? La ulti hace 800 de daño Y tunea 6 segundos, tío 6 ¡Pum! Si es que mira que coñazo, chaval Pía quieto No le vamos a poner Sombrero a Sejuani, chat Retente, impulso de idotez Frenate, impulso de idotez Portal ZPZ Useless ahora mismo En Sejuani Que va Lo que está OP es el town Del inicio, tío Uf Dole spell Gritario O GA Sería maravilloso Aria y GA La mierda Sejuani 4 Sejuani 4 Warlord Dole resistencia Mágica Y a ver si la bajan O qué Doble resistencia Mágica Hay aquí Coño, la baja Eso debe ser mejor Que spell Grit Oh F, tío Me hubiera volado Bastante, la verdad Me hubiera volado Bastante Hacer La inmortalidad De Sejuani, tío Let's go Que no le voy a poner Puto spell Gritar Cerda Chat Que la cerda Ya está OP, tío Que no necesita nada Chavales Que mi cerda Está jodidamente rota, tío Es la cerda Más guarra del TFT No le hace falta Nada para ser mejor Me la van a patear Sí El típico Lee Sin Toma Buena Ari Por cierto Tremenda Ari Sí Ni hace falta Que Ari Me da igual, tío Ah, fuck Ya sé contra quién Vamos a quedar al final Chavales Tengo la ligera sensación De que ya sé cuál es Mi oponente final, tío Eh, no tiene a Lee, chat Vale, si no tiene a Lee Se puede Mientras este tío No pueda conseguir a Lee Se puede Porque Lee es mi único Counter aquí, tío A la cerda Creo que no la bajan, tío Pero el Lee El Lee es un problema Ese sí tiene a Lee, tío Ese también tiene a Lee Certa QSS Si pillamos QSS Estaría de locos, chaval Divino se salta el stun Pero bueno Y lo que pega, qué, tío Se puede saltar el stun Pero no se puede saltar el daño, tío Solo puede hacer tantas cosas En la vida ¡No, Lee, tío! Vale, Lee no se ha cargado a la cerda Let's go Tío, mi Yumi está totalmente broken, chaval Yumi con Kali Es una puta locura, tío Vaya champion ¡Chad! Hemos encontrado el ítem para la cerda ¿Queréis saber cuál es el ítem de la cerda, chat? ¡Oh, yes! ¡You know it! Sable pitó a la cerda La cerda inmortal ¡Ja, ja, ja! ¡Piu! ¿Para qué queréis que se cure si no la bajan? Para hacerme el chulo, tío Para hacerme el chulo ¿Qué te parece? Hay un puto shroud ahí, tío ¿Me la suda el shroud? Me la suda el shroud Moverse Demasiado Imagínate tener que moverte en TFT, tío ¿Azir está encerrado? ¡Azir está castigado, tío! Encerrado, by the way ¡Bum! Oye, Zerdoski ¿Tedoski? ¡Bum! ¿Ari 3, capa? Es que subir de nivel para hacer qué, tío Ah, no hay shroud, tío Pues entonces nada Hasta tomas por culo El AFK se tiene Pero es que hay un puto lí, tío Es que no sé O sea, quizá Es que quiero que sea el focus principal Por mucho que lí, tío Por mucho que lí Quiero que sea el focus principal, tío ¿Venderás a Sejuani Y buscarlo en la Alejandra de Achus? Me gusta como piensas, tío ¡Toma! ¡Dios mío! ¡Ojo! Tío, si es que es la polla, mi cerda ¡Bum! Tío, Aria es una puta castaña, chaval O sea, sin la cerda al 3 No ganaríamos esta ronda Ni de puta coña, tío ¿Por qué eres tan castaña, tío? Eres capa Y siempre será lí Jonax, muchísimas gracias por el prime Thank you, thank you, thank you Oye, Jax, ¿te quieres morir, tío? ¿Qué te parece morir? Te controló la ficha épica de costa 3 Bien, ¿no? O sea, costa 3 Nivel 3 épica Estupendo, ¿no? Guay, guay Es 4 místicos Es adepto Él tiene adivino Así que probablemente es 4 místicos, la verdad Ha hecho algo Jon, ¿eh? Pasa que Jon ha sido útil, tío Pasa que Jon sí que ha sido útil, chavales Si perdemos, pues ya sabemos Era adepto Tío, se pone full vida cada vez que tira ulti ¿Qué coñazo? Ha muerto Era Lini, tío ¡No! Lini no va a esto, tío Lini, mamorazo Ari, por favor Que alguien pare ese Jax ¡Oh! ¡Vamos, que lo tenemos! ¡Joder, lo que cuesta matar a un puto divino player, tío! ¡Muerte pesado! Que te mueras de una puta vez, tío Cago en la leche Tío, mirad mi partida Mirad mi puta partida Tengo una Sejuani al 3 Una Ari Perfect Items O Items de Locos Y viene un Jax de los cojones Que es un coste 2 Un Jax de mierda A tocarme las pelotas todas a la teamfight, tío ¿Qué coño es eso, tío? Solo tiene que sacar A la compo de Jesucristo Con Sejuani al 3 Para poder Más o menos Ganarles divinos, tío ¡Joder! Y era un puto licina, duro Bueno, estamos topocho No pasa nada Estamos topocho en partida Y en la vida, tío ¿No era Warwick? Ahora fuera de coña, chavales Quiero que jugar Warwick ayer a trolear, tío Porque A ver Tendríamos que haber jugado Warwick con Bramblebest Portal ZZeroth Spellcrit Si hubiéramos cogido Warwick Tendríamos que haber jugado Warwick Bramblebest Portal ZZ Spellcrit Que sí Que era un Warwick divino, vale Que sí Que lo de puta madre, ¿sabes? Pero ¿Really? ¿Qué? 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 ¿Qué?